Vamos a ver en planilla de cálculo, aplicación de Hoin, punto medio y como ejecuta, de acuerdo a. Abran la planilla de cálculo, vamos a resolver este ejemplo con el método de Hoin, entonces para compararlo con esto usamos paso, que estoy usando acá, 0.5. Entonces, condición inicial, escribamos aquí, para ello igual a 0 vale 2 y H, bueno, comenzamos con 0.5, después lo cambiamos cualquier cosa. Acá deberemos tener xy y sub i, el valor de la pendiente, al inicio del paso lo voy a llamar xy y sub i. Luego el valor obtenido con la fórmula predictora y subimos 1 supra 0. Luego la pendiente, al final del paso, f en xy más 1 y subimos 1 supra 0. Y bueno, el valor de i subimos 1, vendrá aquí. Entonces ahí tenemos las herramientas, ¿no? Tengo que calcular la fórmula predictora, para eso hace falta la pendiente al inicio del paso. Calculamos la predictora, con la predictora calculamos la pendiente al final del paso. Podemos denotar así. Y una vez calculada la pendiente al final del paso, en la columna de i calculamos y subimos 1 corregida. Bien, entonces la condición inicial es para x igual a 0 y igual a 2. Bien, construimos la columna de x, usando el paso. Acá por ejemplo, bien, de acá empezamos a explicar el método. La ecuación diferencial es este que está aquí. 4 por e a la 0, 8x menos 0, 5y. Entonces, evaluamos esa ecuación en este valor de x y este valor de i al inicio del paso. 4 a la 0, 8x menos 0, 5y. Vamos, valor de x y de i al inicio del paso. ¿Está bien? Se lo queda calculado acá. Con esto, podemos calcular el i predicho al final del primer paso, usando la fórmula predictor. ¿Está bien? Entonces, el i al inicio del paso es el i al inicio del paso, más pendiente al inicio del paso, por el paso fijo. ¿Está bien? 3.5 de ahí. Es lo que tienen... ¿Qué te pasa? Ah, acá he usado el paso 1. Bueno, usamos paso 1 para compararlo y después lo reducimos. No hay problema. Utilizo paso 1. ¿Está bien? Y luego corrige con la fórmula... Luego, perdón, calcula la pendiente al final del paso y utiliza la fórmula corregida. Entonces... Esto que está aquí... Lo voy a copiar y luego, de manera interactiva, cambio los valores de x y de y. ¿Estamos? El valor de y es correcto. Esta va escrita acá, la pendiente, y utilizado los dos valores de las celdas de la izquierda. El valor más contiguo es el de y. Ese se actualiza bien. Y el de x... O lo pueden escribir aquí como este x más h. O hacer directamente referencia al x, al final del paso, como quieran. Es lo que hice yo. Copio la fórmula y simplemente, como la fórmula había quedado de esta forma, modifique esto. Y ahí está bien, en teoría. En cuanto a ello, bien. Vamos a agregar acá más... Dígitos. ¿Está bien? Entonces, la pendiente al final del paso, ese valor de nuevo, la ecuación diferencial, 4 por el a 0,8x, menos 0,5y, pero con los valores de x al final del paso y de y predicho, con la fórmula predictora. Y recién ahora, aplicamos la fórmula correctora a partir del final del primer paso. Que es valor al inicio del paso, más el promedio de las pendientes al inicio y al final del paso, promedio, por el paso fijo. F4, y ahí tenemos la corrección. ¿Está bien? Esto es lo que hubiera dado, si no corregimos, con Euler, y acá como lo hemos mejorado con el método de OIL, ¿no? Simplemente lo que hay que hacer luego es arrastrar. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, el paso es muy grande, parece, a ver, déjenme ver. Va aumentándole pendiente, por lo tanto esto se va al infinito, por eso se va aquí. A lo mejor el ejercicio es así. A ver, le voy a chequear eso. 25, 5. Sí, se va al diablo, esto parece. Esta es una forma que se hace, se lo modifica al propio método JOIN, esta es la planilla 25, 5 que está en el aula virtual, esto no lo vean, esto no se incluye, método con iteraciones, es la primera parte que está aquí. Y cambio acá la nomenclatura para llamar a la pendiente. Déjenme ver. ¿Hasta dónde está bien esto? ¿Hasta dónde está bien esto? En la planilla 25, 6 que está en el aula virtual tienen ahí escrita la solución analítica, es escribir esto acá para calcular el error verdadero. Es una cuestión de tiempo, ahora no lo vamos a ver. Simplemente calcular el error verdadero. Acá lo interesante es sacar la solución numérica, ¿no? Ahí está bien. A ver esto, ¿qué ha pasado acá? Este es el que parece que está mal. Ah, no, esto que está acá, a ver, déjenme ver una cosa, esto, es incorrecto este valor, ¿no? Bien, el de esta planilla, el del que está, pero fíjense que está tomando, ha cortado acá. A los fines esto no importa porque se ha terminado la solución en x igual a 4. O sea, el último valor de y es este, y todo esto haría falta para calcular y en x igual a 5. En este caso acá iría un 5. Bien, se modifica esto. Así que está bien. Se dispara la solución porque el paso es grande, ¿no? Ahora vamos a utilizar la ecuación también, hay que ver la... Hay una exponencial acá. Este término... Bueno, habría que analizar bien la solución... Sí, sí, fíjense la exacta como la parte exponencial comienza a pesar cada vez más. Y bueno. Aumente considerablemente, ¿no? Entonces, esto está bien. Por eso cuando llegué acá, ya la solución es... Da valores de y muy elevados. Cortamos acá. ¿Está bien? En x igual a 4. Están los mismos valores. Este valor de y... Es ficticio. Esta es la curva solución. X en función de... Y en función de x, ¿está bien? Eso da igual. Está bien. Entonces, pueden ver... Pendiente al inicio del paso. Calculamos la predicción con Euler. ¿Está bien? Predicción con Euler, está bien. Valor al inicio, más pendiente al inicio por paso. Pendiente al final del paso. Utilizando x ahí al final del paso. Y predicho. Y en la columna de y. La fórmula correcta. Y al inicio del paso, más promedio. De los pendientes. Por el paso. Sí, está bien. Vamos a llamar. Juan. Está bien. Este es el problema. El problema era el... Es que la solución se dispara. La solución es un exacto, inclusive. Pero está bien... Bien resuelto. Bueno. Lo que vamos a ver ahora es el... Método del punto M. Les vuelvo a repetir. Conocer el error verdadero... Es solamente para los fines académicos. Porque... Conocen el error verdadero. Porque saben la solución verdadera. Entonces... No tienen por qué aplicar ningún método. Conocen la solución. Con esto pueden jugar para ver cómo cambia el error... Verdadero. Cambiando el paso. ¿No? Acá he utilizado paso igual a 1. Se utiliza en paso 0,5. Tengamos como referencia esto, ¿no? En x igual a 1. ¿Cuánto vale? El error. 8. Fíjense. Baja la cuarta parte. Con un método... Cuadrático. Baja en el paso a la mitad. Y como es h cuadrado. Baja a la cuarta parte el error. ¿Está bien? El método de... Aproximadamente a la cuarta parte. Con el método de... Euler. Hubiera bajado a la mitad aproximadamente. 4%. Veamos el método de... En el plan de que estamos construyendo. El método de... Punto medio. ¿Dudas? Hasta acá. ¿Alguna duda? Si hay dudas, activan el micrófono y pregunten. Bueno. Pasamos entonces al... Método del punto medio. Abrimos otra hoja. Aquí tenemos los valores. Y luego los vamos a modificar. En el caso del punto medio... Fíjense lo que hay que hacer. Hay que calcular el valor de ordenada a la mitad del paso utilizando Euler con paso h sobre 2. Calculamos la pendiente a la mitad del paso. Y esa es la pendiente phi para aplicar la fórmula genérica de Rungecut. Entonces... Esta columna... Aquí de pendiente... Vamos a llamar pendiente al... A la mitad del paso. Va a ser... F en XI... Más un medio. Y F en... Y subí más un medio. Y... Y esto va a ser... Y subí más un medio. Bien. Entonces... Tenemos la misma condición inicial. La pendiente al inicio del paso es la misma. ¿Estamos? 4 por 0,8 e a la 0,8 de X. Con este valor de X. Menos 0,5 de Y. ¿No? En la misma fila. En el mismo punto. De X y de... Inicio del paso. Condición inicial. ¿Cuál es el valor de Y a la mitad del paso? Bueno, aplicamos Euler. De hecho... Fíjense que... Lo único que hay que modificar acá, en lo que tenemos antes, es que el paso es la mitad de H. Entonces... Si eso lo dividimos por 2, obtenemos el valor... O si tienen que ponerlo... Que no haya problemas con esa... La nomenclatura. 0,5 por H. ¿Está bien? Estoy aplicando Euler con paso H sobre 2. Obtengo el valor de ordenada a la mitad del paso. Ordenada a la mitad del paso. Calculo la pendiente a la mitad del paso. Bien. Para eso voy a copiar acá el... La pendiente a la mitad del paso. Y luego modifico los argumentos. El valor de X es el valor a la mitad del paso. Acá hay que... Escribir... 0,8... ¿De qué cosa? Que un X que está entre 0 y 1 a la mitad. Entonces es... El valor de C5... ¿Está bien? Más... H fico... Sobre... O... 0,5 H. Así no... No parece... Así no... Me gusta más escribirlo así. Es el valor de... El valor de X... El valor de X... 0,8 por X... Está aquí... Perdón... Esto es... Acá. El valor de X... Aquí le sumamos 0,5 de H. Y el valor de Y... Está bien. El valor de Y a la mitad del paso. ¿Está bien? Dejame que lo revise. X está bien. Este X está entre 0 y 1 a la mitad. Acá está la mitad del paso. El paso sobre 2, mejor dicho. Y el valor de Y... A la mitad del paso es... El que está en la celda de 5. Y ahora aplicamos la fórmula del punto medio. Es... Valor inicial... Más... Pendiente de la mitad del paso... Por... El paso. Fijo. En la columna de Y... Siempre va la fórmula del método. Donde... Escribimos la... Pendiente... Fi... Que fuere. Estamos... En este caso está... La pendiente a la mitad del paso. ¿Bien? Lo único que falta es... Arrastrar. Este valor de... De F... A la mitad del paso. Si bien no lo vamos a utilizar para calcular... Y en X igual a... 0.5. Es correcto. Porque estoy utilizando este valor de... Y... Y el valor de X... Actualizado está dentro de la fórmula. Cosa que no pasaba en la... De manera que lo hicimos anteriormente. En el método de Jorn. Utilizábamos... Directamente... Apuntando al valor de X... En la celda... Al final del paso. Bien. Los valores tienen que ser semejantes a los anteriores. Fíjense... 6.7... Para X igual a 1... 6.2 da aquí... 16.3... Que da 15 aproximadamente... 37.2... 37.2... 34... 83.3... 4... 76... Así que están en el orden. El error... Pueden comparar el error verdadero... En la casa... Simplemente escriben esta fórmula... ¿No? Fíjense... El error verdadero es la diferencia entre... Escriben la columna para la solución analítica exacta... Y luego, bueno... La diferencia... Acá... No está tomando los valores absolutos, ¿No? Está... El error va con el signo, ¿No? Fíjense... Y es relativo. Exacto menos... Aproximado sobre exacto. Vemos que dan en el orden, ¿No? Con bastante... Entre los... Entre ambas soluciones hay menos del 10 error... El por ciento... Se va magnificando a medida que aumenta la... Un poco la... La magnitud... Pero... Todavía está controlado eso. Lo mismo... Fíjense que... La solución se dispara... La analítica también, ¿No? La analítica... Bien... De hecho, la fórmula del punto medio... Está dando mejores resultados... Fíjense, esta es la exacta... 33.7... 75.4... Un poquito más cerca... Si bien, el orden del error es el mismo... Bueno... Ahora vamos a ver el método del... El... Que lo vamos a llamar... El punto medio... Elemento de Arron Jecuta... De cuarto árbol... Una cosa, bueno, ahora después vamos a volver sobre esto por el tema de la nomenclatura Acá va a ir RK4 ¿Alguna duda sobre el método del punto medio? Bueno Ok, llegamos entonces El método de RK4 Tenga en mano la La diapositiva Y luego vamos a volver sobre los otros métodos para utilizar esta nomenclatura con CAS Que Emplean los métodos de que ejecuta de manera senadora ¿No? Bien Entonces De acá que me está haciendo falta Me va a hacer falta No, 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 no Manual control que cut Em Acá tenemos que Construir dos columnas Una para X, otra para Y Cuatro columnas Una para cada pendiente K1, K2, K3, K4 Y bueno, como siempre La fórmula del Método Que se ejecuta Va en la columna de Y A partir del final del primer paso Bien Veamos K1 es la pendiente Al inicio del paso Eso no cambia Igual que antes Lo que antes Llamábamos F en X, Y Y subido ¿No? La pendiente Al inicio del paso K2 es la pendiente A la mitad del paso Donde el valor de Y Se obtiene con El valor de Y De esta ordenada Se obtiene con Euler Con paso H sobre 2 Y pendiente K1 Entonces Voy a copiar La fórmula Aquí al lado Y la modifico Fíjense Dicen que estamos En la mitad del paso Es decir Es decir X más H sobre 2 Aquí donde aparece X Acá En A5 Entonces A este valor Le tengo que sumar H sobre 2 Entonces tengo que abrir Paréntesis Por eso Tenemos 4 A la E Por 08 De X Pero ese X Está a la mitad del paso Entonces 08 Por paréntesis La celda de A5 La celda de A5 Donde está X al inicio del paso Más 05 Por El paso Fijo Cerramos paréntesis Hasta arriba Esta parte Y el valor de Y que vamos a utilizar Fíjense que acá La fórmula Parece Y Este Y Es el predicho Con Método de Euler ¿Está bien? Al inicio del paso Calculamos Utilizamos Directamente Este valor de Y Pero bueno El valor de Y Ahora es Al final del paso Calculado con esta pendiente Utilizando el método De Euler Entonces La parte que le corresponde a Y La parte de X Ya está Correcta La parte que corresponde a Y Es Abrimos paréntesis Luego del producto 0,5 Por El Y Al inicio del paso ¿Está bien? Más La pendiente K1 La pendiente del inicio del paso Por 0,5 Aquí lo voy Para que quede Literalmente Voy a poner Más el paso Por el paso Perdón Sobre 2 Así que queda De manera literal Igual que la forma ¿Estamos? Esta parte que está aquí Esa dependencia Con Y Con este valor de Y Es lo que estoy escribiendo acá Menos 0,5 Por Y ¿Cuál valor de Y? El Y Corresponde a la mitad del paso Obtenido con Euler Con paso H sobre 2 ¿No? Aquí está Euler Y al inicio del paso Más H sobre 2 Por K1 ¿Está bien? Es este valor Estoy solucionando lo mismo Que valor Que estoy usando acá Dejame andar el paso En 0,25 Estoy usando acá Voy a bajarle un poco Si lo comparamos Con el que está en la Dipositiva 0,8 menos 0,5 Por 2 Acá lo que he hecho es Desarrollado Este valor de Y A la mitad del paso Es lo que aquí está Implícito En la Fórmula Es este valor ¿Cuánto le he de acá? 2 3.51 ¿Por qué me da diferente? Déjenme ver una cosa En 0,25 2,75 A ver No, claro Pau Paso 0,5 El paso es 0,5 Aquí es la mitad del paso Es el largo Enfoquémoslo aquí Entonces K2 lo puedo cambiar en K3 Porque fíjense que Está tomando K2 Como referencia K2 lo puedo Si fijo La columna de La columna de X Con este 4 Ahí está Está bien Si luego copio La fórmula que está aquí en K2 A K3 Va a fijar Este valor de X Y los de También tengo que fijar Perdón Este valor de La columna de Y La columna de Y Va a tomar el valor correcto De De K Fíjense Que dice en K2 Fíjense La columna De Columna A Donde aparece X Y la columna B Donde aparece Y Entonces copio Luego K2 En K3 El valor Que estaba en K1 Se corre a K2 Entonces Que tengo acá 4 por E A la 08 De X más H sobre 2 Esto no se modificó Porque Fijé la columna De X Menos 0,5 De Y Al inicio del paso Quedo clavado aquí Porque Fijé la columna Más Ahora sí La pendiente Que corresponde Para calcular K3 Es K2 Para calcular K3 Tengo que venir Desde el inicio del paso Con pendiente K2 ¿No? Es esto que está aquí El inicio del paso Más Pendiente K2 Por H Sobre 2 Es decir Va a ser el valor De Ordenado Y el valor de X La prisa es X Al inicio del paso Más Paso sobre 2 Que está acá Entonces Y Al inicio del paso Más Pendiente K3 Perdón K2 Al inicio del paso Por el paso sobre 2 ¿Está bien? Y eso lo podemos copiar Esta fórmula K4 Donde Lo que vamos a tener Que modificar Es Que en lugar de Usar H sobre 2 En lugar de usar H sobre 2 Hay que usar H ¿Está bien? Entonces Veamos que X e Y Las columnas Se han fijado ¿No? De manera que luego Se puede arrastrar Pero que no se corran Las columnas Entonces El valor de X es X más H Esto si hay que modificarlo Es X más H Directamente H fijo ¿Está bien? Y el valor de Y es Este valor de Y es Calculado Con Euler Con paso H Y pendiente K3 Entonces Aquí la pendiente K3 Se ha actualizado Bien Corre Pero aquí El paso es No es H Sobre 2 Sino H Entonces Fíjense que El valor de Y es Y al inicio Del paso Más Pendiente K3 Por H ¿Está bien? Y está correcta La pendiente K4 Entonces Aquí el secreto Es fijar Las columnas Para X Y para Y Luego pueden Cambiar Y modificar Fácilmente Las La fórmula Bueno Hemos calculado Las cuatro pendientes En el primer paso Tenemos que Aplicar ahora Si la fórmula Runge K4 Que es El valor de Y al inicio El paso Más El promedio Ponderado De Estas pendientes K1 Más 2 Por K2 Más 2 Por K3 Más K4 Sobre 6 ¿Está bien? Por H Por H Fijo Y al inicio El paso Más K1 Más Paréntesis K1 Más 2 K2 Más 2 K3 Más K4 Sobre 6 Cerramos paréntesis Sobre 6 Por H Entonces ahí tenemos la Solución al final del paso ¿Está bien? 3.75 De verdad Ahí está Fíjense como se ha Acercado a la solución exacta Luego la vamos a Lo compara Aquí da el valor De la solución exacta Comparo Fíjense que hasta La cuarta cifra Es significativa ¿Está bien? Si cortamos Si redondeamos Es hasta la tercera Cifra significativa No, a ver Si redondeamos También Hasta la cuarta Cifra significativa Da el mismo Valor ¿No? Comparemos con el Mismo paso Que usábamos antes Si quieren Bajamos el paso Si tenemos ese valor Vamos a usar aquí Paso 1 Igual a 1 Veamos cuánto da La solución Con el método Joven 6.7 Punto medio 6.20 Conjecuta 6.20 Y veamos Aquí en En x igual a 4 No tenemos la tensión Que estén tan cerca De los valores Del punto medio Y En 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 Son bastante similares No sé si es una casualidad Siempre hay mucha mayor diferencia Siempre lo que da El método El punto medio Y Conjecuto De cuarto Bien Como estamos de tiempo Media hora Vamos a hacer una cosa A ver si podemos comparar Y escribir acá La solución Exacta Exacto Quanto es esto? Cuatro Bueno Un poco de paciencia vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa y el error verdadero porcentual en términos absolutos entonces esto va a ser valor verdadero menos aproximado sobre valor verdadero ¿está bien? vamos a copiar y luego modificar bien ahí 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 bueno Gracias. Bueno, fíjense la diferencia de error, a ver, sí, en términos absolutos no se nota, pero bueno, cuando calculamos el error sí se ve la diferencia entre el método de segundo orden y cuarto orden, ahora me quedo más tranquilo. Bueno, hemos calculado acá con paso 0.5 si tienen el orden de error verdadero de los métodos de segundo orden, método de Hoin y punto medio. Llamativamente el método del punto medio está dando un error porcentual que está un orden por debajo. Si bien en la teoría dice que son del mismo orden, bueno, aquí está alrededor de entre el 1 y el 2 por ciento y acá ya está en la décima parte, ¿no? En la orden de las décimas y el de Arungecuta sí va a dar, tiene que dar menor que el de punto medio está en el orden de las, ¿qué es esto? Diez milésimas, 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 milésimas porcentuales. Y así que es claramente preferible. Pueden ver que la complejidad no es demasiada. Bueno, tanto Hoin como punto medio se pueden escribir bajo la forma de general de Arungecuta. En el caso de Hoin, a esta pendiente la vamos a llamar K1, igual que antes, igual que acá, es la pendiente al inicio del paso, y la pendiente al final del paso, que es esta, que antes la denotábamos de esta forma, la llamamos K2. Entonces, esta fórmula, en definitiva lo que está haciendo acá es el promedio de K1 y K2. Mientras que el método del punto medio, tenemos que cambiar la nomenclatura de estos dos pendientes, porque puede aparecer un problema con esa nomenclatura. K1 siempre es la pendiente al inicio del paso, eso no cambia. Y K2, en el caso del método del punto medio, es la pendiente a la mitad del paso. ¿Está bien? Bien, pendiente a la mitad del paso. Bien, pendiente a la mitad del paso. Entonces, el método del punto medio, lo que está haciendo es, valor al final del paso, es valor al inicio del paso, más la pendiente K2, que es la pendiente a la mitad del paso, por H. Un método de orden 2, fíjense que necesita dos pendientes, calcular dos pendientes. No necesariamente las dos pendientes van a aparecer luego en la fórmula del método, en la columna I, pero sí tendrá que haber columnas K1 y K2. Un método de tercer orden, que no vemos, tendrá tres pendientes, K1, K2, K3, y uno de cuarto orden, como en este caso, cuatro pendientes. Un método de orden 5, deberán calcularse cinco pendientes de K1 a K5, y de manera general, un método de fungecuta de orden N, necesita calcular N pendientes K. ¿Está bien? ¿A qué termina esta parte? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Bueno, pasamos a, con el poco tiempo que queda, a resolver sistemas de ecuaciones. Resolver un sistema de ecuaciones puede ser un problema que provenga de la parte física de, por ejemplo, la propia postulación física, ver como resultado el propio sistema, o que ese sistema, ¿no?, sea consecuencia de transformar una ecuación de alto orden N, de orden N, en precisamente el sistema de N ecuaciones. Esa primera parte es una parte analítica, como está aquí, en el caso de segundo orden, por ejemplo. En el caso que vamos a ver numéricamente, es una vez que ya tenemos el sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Bien, si tenemos N ecuaciones de primer orden, hacen falta N condiciones iniciales. Si no, no se puede obtener una solución, una solución particular. Vamos a resolver, este sistema de ecuaciones. Fíjense, la variable independiente es X, ¿está bien? Y la independiente es Y. 1 e Y2. Dos variables independientes. Están acoplas las ecuaciones. Entonces, bueno, lo que se debe hacer es en cada paso resolver con el método que se esté aplicando la variable Y1 y la variable Y2. Hay una cuestión aquí en la nomenclatura. Voy a ver una cosa, ¿cómo está aquí? ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, voy a hacer la planilla de Euler y esta la vamos a ver acá, vamos a ver los detalles de la forma. Si no, no llego porque yo creo que tengo un poco más de 15 minutos. Y tengo que cerrar el tema. Veamos la aplicación del método de Euler, que es por lejos el método más simple, ¿no? Para resolver el sistema IT. ¿Estamos? Entonces, bueno, abrimos acá otro documento. Voy a copiar las ecuaciones. Acá voy a hacer una trampilla. Voy a copiar estas ecuaciones directamente así. Acá. Así me queda disponible. Bueno, entonces, las condiciones iniciales. En X igual a 0, Y1 vale 4, Y2 vale 6. ¿Está bien? Entonces, como dije, columnas para X. Columnas para Y1. Y para Y2. Como vamos a aplicar Euler, como quiera, hacen falta las pendientes al inicio del paso para Y1 y para Y2. Para una cuestión de simplificaciones en la nomenclatura, usemos la notación de primas. Y1. Y2. Y1. 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 Y2. Y1. Si hubiera sido una sola ecuación, por ejemplo esta, de I1X menos 0,5 de I1, solamente hubiéramos tenido estas tres columnas. Por cada ecuación que se agreguen en el método de Euler, hay que agregar un par de columnas, una para la variable y otra para la pendiente de la variable, al inicio del paso siempre. Entonces, para X igual a 0, I1 vale 4 y I2 vale 6. ¿Está bien? Bueno, calculemos estas pendientes, evaluamos estas ecuaciones diferenciales en estos valores de X y de I. Fíjense que aquí no aparece explícitamente X en ninguna de las dos ecuaciones, pero ellas son funciones de X de manera implícita a través de I1 y de I2. Veamos la pendiente I1, es menos 0,5 por I1, al inicio del paso. ¿Está bien? ¿Cuánto vale I2? El pendiente I2 al inicio del paso es 4 menos 0,3 por I2 al inicio del paso, menos 0,1 por I1 al inicio del paso. ¿Está bien? Bueno. Vamos aquí a elegir el paso. No sé si establece acá que paso está usando, bueno, es un paso pequeño, 0,5. Construimos la columna de X, como siempre. Y aplicamos en esta celda el método de Euler para la variable 1 y en esta celda el método de Euler para la variable I2. Entonces, ¿cuánto vale I1 al final del paso? Vale I1 al inicio del paso más la pendiente de I1 al inicio del paso. La pendiente de I1 al inicio del paso por el paso. Fijo. ¿Está bien? Fíjense que si yo copio ahora hacia la derecha, me va a tomar I2 e I'2. Y va a ser la fórmula esta que está aquí de Euler para la pendiente, para la variable I2. El I2, el final del paso, es el I2 al inicio más la pendiente I2 al inicio del paso por el paso. Y así simplemente se construye la solución con el método de Babilidad. Es decir que en cada paso, cada paso, deben solucionarse simultáneamente las variables. En este caso son dos, solamente. I1 y I2. ¿Alguna duda? No sé si en el... Esto está como ejemplo 25.9. Bueno, acá lo llamo... Utilizo esta nomenclatura. DI1, DX. DI2, DX. Ecuación de nomenclatura, simplemente. Estamos evaluando la... Las dos ecuaciones diferenciales. Siempre al inicio del paso. A ver si está bien lo que hice. En X igual a 2. ¿Cuánto da? Vamos a... Vamos a hablar acá un poco de dígitos. Está bien. En X igual a 2. Está bien. Algunas dudas, pueden ver que es simplemente replicar para cada variable la aplicación del método de Euler en cada paso de tiempo. En cada paso. Está bien. Pasamos al método... Pasamos al método... Sí, tengo tiempo para hacer la otra planilla. Pasamos a resolver el mismo problema, pero con... Fungecuta. Fungecuta. De cuarto. ¿Está bien? Es un poco más laborioso. Vamos a utilizar de nuevo H05. Bueno, acá ¿qué hace falta? Hace falta. La columna para X. Para... Y1. Para Y2. Para K1, K2, K3, K4. Para cada una de las variables. ¿Está bien? Entonces. Tenemos. Déjenme ver la nomenclatura que utilizo acá. El primer índice es para la pendiente. El segundo para la variable. Entonces, tenemos K1, K1. K1, 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 K2. Perdón, K1, K1. Perdón, K1, K2. Pendientes K1 para variable I1 y 2. K2, 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 K2. K3, K3, K4, K4, K2. ¿Está bien? primer índice para la pendiente, segundo para la variable, bueno, condiciones iniciales, conocemos, x igual a 0 y 1 vale 4 y 2 vale 6, vamos a aumentar un poco las cifras, luego, construimos la columna de x, y acá la parte trabajosa es, volviendo al caso de RK4 para una sola ecuación, es que en la propia ecuación de cada una de las k, hay que escribir los valores actualizados de x y de y, y en este caso hay dos y, y es, y 1 y 2, entonces, empezamos con K1, 1, es evaluar esta ecuación, de y 1, dx, en el valor de y 1 al inicio del paso, entonces, menos 0,5 por este valor, K1, 2, K1, 2, aquí es igual, K1, 2, es 4 menos y 2, 0,3 y 2, menos 0,1 y 1 al inicio del paso, es decir, estos valores, ¿bien? 0,3 por y 2, menos 0,1 por y 1, ¿ok? Bueno, luego, los K2, K3 y K4, se van a calcular para valores de, si bien x no aparece aquí de manera explícita, los valores de y serán para valores de x obtenidos con la fórmula de Euler, entonces, lo que voy a hacer es fijar la columna de I1 y I2 en las fórmulas de K1 y K2, porque luego las voy a usar. Entonces, acá fijo la columna con F4, que aquí queda el signo P2 delante de la letra solamente, ¿está bien? ¿está bien? Bien, entonces, aquí es igual K2, 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 1 es calcular esta pendiente, pero con el valor de I1 a la mitad del paso obtenido con Euler, es decir, que no es este valor de I, sino va a ser el valor de I1 al inicio del paso, que es este, más la pendiente K1 de la variable 1, K1, 1, por el paso sobre 2. Este paso sobre 2. es decir, es decir, que esto que está aquí no es otra cosa que la ordenada a la mitad del paso. Y X no aparece explícitamente en ninguna de las dos ecuaciones diferenciales. Eso simplifica un poco la escritura. ¿Está bien? Bueno, K2 para la variable 2 lo voy a hacer a partir de la copia de K1 de la variable 2. Aquí es el valor de I2 y el valor de I1 no deben ser como en este caso al inicio del paso, sino a la mitad del paso calculado con pendiente K1 de la variable I2. Es decir, esta pendiente K1 2. Entonces, el valor de I2 abro paréntesis antes es el valor de I2 al inicio del paso que es C7 más la pendiente K1 2 que es la pendiente al inicio del paso de la variable 2 por el paso fijo sobre 2. ¿Está bien? Y para la variable I1 de manera análoga es el valor de I1 al inicio del paso ¿Está bien? Más la pendiente que le corresponde a I1 ¿Está bien? la pendiente que le corresponde a I1 estoy en el plano de la variable I1 que es K1 1 por H sobre 2 por H sobre 2 H fijo ¿no? sobre 2 ¿ok? entonces el valor de I2 acá es el valor de igual al inicio del paso más K1 2 por H sobre 2 y el valor de I1 que aparece para calcular K2 2 es el I1 al inicio del paso más K1 1 porque estoy con la variable 1 por H sobre 2 habíamos visto que en el caso de una sola variable cuando pasamos de K2 a K3 simplemente copiando las fórmulas tomando los valores de manera correcta si habíamos fijado las columnas para I bueno acá pasa lo mismo vamos a copiar K2 1 creo que va a pasar lo mismo K2 1 está bien y K2 2 bien fíjense K3 1 es el valor de esta ecuación diferencial en la mitad del paso pero con el valor de ordenada obtenido con Euler pero con pendiente K2 1 la pendiente K2 de la variable 1 entonces menos 0,5 de I al inicio del paso más la pendiente K2 de la variable 1 por el paso sobre 2 la pendiente K3 2 es el valor de I 2 y 1 al inicio perdón a la mitad del paso pero no calculado como antes con las pendientes K1 y K2 de las variables I 1 y 2 sino con las pendientes K2 de ambas variables entonces tenemos aquí menos 0.3 por I al inicio del paso más pendiente K2 al inicio del paso de la variable 2 porque estoy con I 2 por H sobre 2 menos 0,1 por I al inicio del paso en B7 más la pendiente al inicio del paso para la variable 1 pero K2 estamos calculando K3 por H sobre 2 ¿está bien? y copiando a las las fórmulas a las columnas de K4 lo que hay que modificar es que en lugar de ser H sobre 2 será H de manera análoga como habíamos hecho anteriormente para una sola variable ¿no? aquí lo que se modifica es que este valor de I1 está calculado con Euler pero con paso H en lugar de paso H sobre 2 y para la variable 2 los valores de I2 y de I1 para la pendiente de la variable 2 los valores de I2 y de I1 son los valores obtenidos a partir de las pendientes K3 que es pero con paso H pendiente K3 2 para la variable I2 va aquí en I7 y pendiente K3 1 para la variable I1 que está en H7 está bien ya tenemos las cuatro pendientes para cada una de las variables aplicamos la fórmula de ejecute cuarto orden a las dos como se llama a las dos variables vamos a escribir uno solo y copiamos porque los valores relativos van a ser correctos entonces esto va a ser valor inicial al inicio el paso más un sexto de paréntesis estamos en variable 1 K1 más 2 K2 más 2 K3 más K4 de la variable 1 su segundo índice 1 por H fijo cerramos paréntesis por H fijo cuando copiemos esta fórmula a I2 para tomar el valor de I2 al inicio y el paso y se van a correr las celdas de las pendientes de la variable 1 a la variable I2 entonces puede hacer I2 al final del paso es I2 al inicio del paso más el promedio ponderado de las pendientes de los cuatro pendientes para la variable I2 pueden ver que es más laborioso que en el caso de Euler en el caso del punto medio y Hoin van a trabajar en lugar de trabajar con cuatro columnas para cada variable trabajarán con dos porque es de segundo orden tienen K1 y K2 para cada una de las variables ¿está bien? es decir que el caso más el método más simple para a la hora de tipear para resolver las dos ecuaciones es Euler y el más laborioso Runge Kuta de cuarto orden sin duda método de Hoin y método de punto medio son la mitad de simples por así decirlo en cuanto a costo de introducción de datos en la computadora que el método Runge Kuta de cuarto orden podemos ver que mejora la solución muchísimo bien esto lo vamos a aquí ya subo estas estas planillas están en el left pero bueno voy a subirlas de esta clase y acá finalizaría la la unidad que materia también el dictado alguna duda sobre esto último bueno corto aquí la grabación bueno al igual que pasó en el para el primer parcial voy a abrir una consulta para que elijan horarios todo me hace suponer que se va a presentar menor cantidad de gente que para el primer parcial viendo la cantidad de de gente que está sumándose de manera virtual de la clase menos de la mitad de cuando comenzó la materia entonces principio habilitaré dos horarios de 15 y bueno si se llenan habilitaré un tercer horario está bien al igual que en el primer parcial va a ser en horario de clase la identificación solamente bueno cuando ingresen escriben el nombre nada más porque ya han subido los DNI y bueno nada ya tienen disponible la los el ejemplo para practicar creo que no hay nada nuevo para agregar en el Meet claro el Meet que vamos a usar es déjenme ver si déjenme ver una cosa veamos es viernes 5 ¿no? pueden ver si esta agenda tenemos el tenemos el el mismo Meet si en el Meet cuando ingresen digamos les voy a tomar existencia de ahí ingresen el nombre y luego bueno levantan la mano y me dicen bueno acá estoy ¿estamos? nada más el el DNI no hace falta porque ya bueno nos lo subieron el primer parcial eso cualquier consulta me me avisen por mail si quieren hacer alguna consulta bueno el práctico en la semana subsiguiente y el coloquio en la otra para la gente que vaya al día y el resto irá recuperando pero ya estamos tomando la gente reparcializada así que ya está más o menos afilado todo eso si todo virtual todo virtual pero en el caso del coloquio la diferencia es que obviamente es individual digamos ahí se van a fijar horarios individuales ¿no? sí mientras esté regular podés rendirlo cuando quieras ya sea en la cursada digamos como reparcializado o en turno de examen siempre siempre que esté regular ¿no? así que no hay problema con eso ¿profe? sí ¿cómo va a ser la modalidad del práctico? y el práctico ya le van a subir un ejemplo va a ser de la siguiente manera supongamos que sea no sé a ver si tengo acá este ejemplo resuelto como está aquí ¿no? sí por Euler bueno le aparecerá esta planilla pero con algunos blancos ¿no? los blancos los voy a poner aquí en negrita ¿no? claro algunos blancos y tendrán que resolver aplicar el método para llenar los valores que van a aparecer en blanco donde están aquí las negritas ¿está bien? eso bien si lo hacen manualmente no les va a dar el tiempo entonces la idea es que construyan una planilla de cálculo obtengan estos valores que están aquí en negrita y los suban a una plantilla fija que van a tener en el en el left donde van a aparecer solamente editables los lugares donde están los blancos digamos les va a aparecer el enunciado todo cerrado para que lo único que tengan que hacer es luego de calcular ¿no? llenar esos blancos ¿está bien? claro no tienen que subir ninguna planilla nada de eso si usar la planilla de cálculo porque ah o sea profe no completamos o sea por ejemplo el número me dio en una en una celda me dio 7 por ejemplo no hay que copiar todas las fórmulas ahí sino que no, no tienen que llenar los valores el valor claro los valores porque lo que van a tener ustedes son como en este caso los valores una cosa así nada más que donde está aquí en negrita va a estar en blanco bien tienen que llenar los valores de ahí y les toma si está dentro del 1% se los toma al correcta a la pregunta al 100% y si está dentro del 10% les da un cierto un cierto peso digamos ¿no? eso eso sí tienen que practicar con planilla de cálculo ¿no? porque si no no les va a dar el tiempo son tres problemas en una hora ¿no? bien entonces con planilla de cálculo lo hacen sobre el tiempo y en el caso de la fórmula profe yo vi que ahí ahí ya está o sea el link para entrar a la ecuación en práctica hay alguna fórmula obviamente todas las fórmulas que van a tener disponibles son las de unidas 6 sí porque el resto es si se van haciendo los ejercicios no hay problema es de la unidad de la unidad 4 interpolación cuadrática esa fórmula kilométrica la tienen disponible y después todas las fórmulas de diferenciación integración esas también ¿está bien? integración no de aplicación múltiple sino simple la construyen digamos tienen que estar afilados digamos porque aunque dispusieran de las fórmulas si no tienen claro bien cómo resolver el problema se les pasa el tiempo o sea que créanme que muchas veces las dificultades son a la hora de de usar la planilla de cálculo por el hecho de que están en una situación de parciales que tienen tiempo acotado entonces tengan en cuenta eso no es lo mismo por ejemplo hoy yo me equivoqué ahí me no sé quién me ayudó no sé si fuiste vos o quién había cometido un error que era una pavada en un parcial el tiempo sigue pasando entonces tengan en cuenta eso que van a tener un tiempo acotado entonces estén duchos con eso claro pero de cuánto en casa tomando mati haciendo el práctico que uno lo entiende bueno están en encuentro el reloj ¿está bien? como un parcial claro sí pero de cuánto tiempo se dispone en el práctico en el práctico una hora para tres ejercicios ah bien bien hay problemas que los hacen que les lleva los 20 minutos de cada ejercicio y hay problemas que son bastante simples digamos un problema de integración lo hacen en los minutos ¿está bien? pero bueno ¿y se hace con el Meet también como si fuera un teórico de una hora? claro sí, sí bien, bien o sea lo individual es el coloquio ¿está bien? coloquio sí o sea que hay que usar la planilla aparte digamos en el práctico ¿cómo? que en el práctico hay que usar las planillas de cálculo digamos claro no va a tener tiempo y acá aquí me preguntan si si no se aprobaron ninguno de los dos teóricos no si no aprobaron ninguno de los dos teóricos no no queda Paola ruescas si no aprobaron ninguno de los dos teóricos no no hay forma de regularizar pueden recuperar un solo teórico así que si quieren regularizar tienen que tener el otro probado solamente pueden recuperar uno y para regularizar tienen que tener los dos teóricos es lo de mínima que tienen que aspirar digamos así no les corta la la posibilidad de de aprobar la materia ya sea en esta instancia o en reparcializado y bueno y la bueno la semana que viene ya veremos la gente que va al día a prueba en la subsiguiente rinde el el práctico y la que está en condiciones de recuperar uno de los dos teóricos para regularizar rendirá el el recuperatorio así que eso lo vamos a seguir voy a ir abriendo horarios estamos alguna otra duda a ver si vamos a usar este mito de hecho sigue agendado ahí así que nos comunicamos para acá para el práctico todo lo que hemos visto te han visto que he dado todo lo que está en la en las diapositivas así que entra todo eso así que bueno por el práctico no sé quién está en dos semanas no más pasa el tiempo con la cuarentena el tiempo pasa parece que estuviéramos viajando a la velocidad de la luz uno no se da cuenta ya han pasado dos semanas así que bueno no se dejen estar con eso y bueno cualquier consulta me avisan y abrimos un mit para las consultas sobre todo el práctico que lo mejor por ahí te cuesta un poco si no hay nada más profe cortamos acá profe si ahí va pensé que no me escucha con una cuestión de terminología nada más respecto al reglamento las evaluaciones conceptuales parciales serían los teóricos la práctica integradora que es de acá dos semanas y el coloquio sería este punto 3 que dice resolución conceptual de problemas así es bien gracias si una cuestión simplemente de formalidad estamos entonces bueno gente nos estamos viendo ahora subo las las clases y bueno estén atentos porque ahora el fin de leer subo el el mensaje para que en la semana se inscriban así que bueno nos estamos viendo que anden bien que anden bien que anden bien que anden bien